Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Hoy tenemos una nueva pregunta que tiene que ver con algo que para mí es crucial. Por eso le voy a pedir a Carlos González del grupo de los lunes a las 16 que repita la pregunta. Me decías que la parte del estilo, me decía Marce, puede ser que sea, la palabra usaste, la palabra ardua. Sí, lo más aburrido, la parte más tediosa es la parte de corregir el cuento. Ah, bueno, mirá, yo te digo una cosa, en cuanto a lo personal, digamos, uno tiene sus placeres en cuanto a la literatura. Y en el caso mío, en cuanto a la guía de la literatura de los demás. La parte del estilo es, digamos, no solo que es esencial, sino que es justamente la que hace que el texto llegue al corazón, al alma y a la cabeza del otro que está del otro lado. Y para eso, bueno, hay que aplicar una serie de, como dice García Márquez, una serie de tornillos y resortes y poner herramientas como para que el lector no despierta. Es decir, es una especie de hipnosis y depende mucho justamente de la disposición que uno tenga para llevar adelante ese trabajo de perfeccionamiento. Hay un cómo y hay un qué, digamos, hay, lo que primero aparece en la cabeza de la gente es el qué, es decir, qué digo, qué digo. Bueno, digo, digamos, algo que si leemos lo que vos tenés acá en el comienzo, ustedes saben, nuestra querida audiencia también, que hasta estas 3X, el trabajo de corrección está perfectamente logrado y si encontramos por ahí algo puede llegar a ser, digamos, que se nos perdió, se nos escapó. Pero bueno, vamos a leerlo a ver qué dice acá. Son el timbre y entre empujones y gritos nos rajamos al patio. Este es justamente un cuento de Carlos González, que fue el autor de la pregunta. Son el timbre y entre empujones y gritos nos rajamos al patio. Nunca nos quedamos en el aula. ¿A qué tontos le gusta encerrarse bajo el cuidado de la cinta carina, que encima de gorda es estúpida y encima para aburrirse con bloque de plástico? Es mucho mejor salir a jugar a las escondidas y agarrarse a las trompadas. Entre la calecita, el tobogán y una goma de camión que hacía de túnel, Ezequiel, Gustavo y yo nos repartíamos puños y patadas como los vengadores, y no darnos cuenta, a Gustavo lo perdimos de vista. Chicos, venganos, gritó a los dos de enero, y con un gesto nos indicó que nos acercaban. Dejamos de pelear y quise ir, pero Ezequiel me agarró del brazo. El último que llega le dio un beso a la perra del portero, dijo y salió a velocidad de su perebro. Ezequiel llegó antes que yo. Cuando estaba por gastarme, Gustavo nos dijo, muy serio, tengo algo que contarles a ustedes dos. ¿Cómo podría llegar a ser esto en una versión? No es el caso, ojo, porque nosotros acá, la primera versión de Carlos, de este cuento, no era como lo voy a decir ahora, pero concretamente nosotros podemos decir las cosas así. Sí, estábamos los tres en el arenero, estábamos los tres jugando, pongámosle, jugando, cuando Gustavo o estábamos los dos jugando, cuando Gustavo nos llamó desde una zona de los juegos. Todo esto que está acá, todo esto que está acá, que son nomás treinta y... ¿cuántas palabras son acá? Acá nomás. ¿Catorce palabras? Es, en realidad, todo esto que está acá. Miren, es exactamente lo mismo. Estábamos los dos jugando cuando Gustavo nos llamó de una zona de los juegos. Más precisamente del arenero, podríamos decir. En la cabeza del lector, esto es el qué, el qué está, qué está pasando. Concretamente es eso. Es todo esto que está acá, todo esto que está acá, sin la gracia y sin la belleza del lenguaje, ni la vida que uno justamente le imprime a sus narraciones por medio, pongamos por caso, por medio del diálogo. ¿Ven? Entonces, es muy raro que una obra literaria, la verdad, yo no vi ninguna que triunfara, que estuviera escrita en este tono, porque en realidad no se trata de una escritura esto. Esto es simplemente contar el qué. Estábamos los dos jugando cuando Gustavo nos llamó de una zona de los juegos. Eso es exactamente en estricto sentido lo que nosotros tenemos acá en este movimiento de vida de dos chicos, tres chicos que no quieren aburrirse con la señorita Karina, van al colegio, juegan otra cosa, distinto, el tobogán, ves, el distinto que hacen los demás. Reparten puños y patadas como en los vengadores. Se oyen las voces. Entonces, ¿qué pasa? Esto vendría a ser el cómo se ha contado esto. Está por un lado del qué, es decir, qué digo, y por el otro lado el cómo, que es cómo lo digo. Acá, en el cómo, es que empiezan a intervenir realmente todos los recursos de estilo de que uno dispone para que la obra llegue al otro, al corazón del otro. Es decir, que hay una etapa que vendría a ser una etapa inventiva en la que uno inventa el cuento, que vendría a estar acá, lo que estoy marcando acá en celeste, una parte inventiva que es el que yo tengo en la cabeza tal cosa, tengo en la cabeza esta secuencia narrativa. y después está el cómo yo lo voy a contar para que eso llegue al lector. Digamos que la parte creativa de la cuestión no es solamente esta, esta es la parte inventiva, la parte de inventar, pero también está la parte creativa cuando uno utiliza todos los medios de su alcance para poder llegar al corazón del otro. Si un escritor se aburre al trabajar con esta parte o la considera engorrosa o la considera digamos este como decirte, ardua, aburrida, lo que sea, cualquier cosa apesorativa que le puedan poner, yo le diría que cambie la óptica porque justamente esto, el trabajo, esta parte, es justamente la que hace que lo que yo invento que no es nada, es de aire, es de aire, mientras no identifique al lector, por ejemplo, con la situación de estos muchachos, yo no voy a poder hacer nada. Recuerden el ejemplo que ponemos siempre nosotros, Juan estaba muy triste por la muerte de su madre y uno, digamos, desde el punto de vista de la invención y bueno, es medio, ¿cómo decirte? Es medio redundante, porque si no se trata de una madre terrible de esas que mejor perderlas que encontrarlas porque son más que madres son progenitoras y son brujas, digamos, encima, salvo, digamos, casos así muy, pero muy contados, uno se siente triste cuando se muere la madre de uno, ¿ves? Juan estaba muy triste por la muerte de su madre, no significa absolutamente nada, salvo una redundancia, desde luego que si vos le llevas eso a un profesor de gramática te va a decir y bueno, debe ser la frase mejor escrita de la historia de la gramática, pero nosotros sabemos que hasta que no digamos las cosas de esta manera, por ejemplo, este es un ejemplo que más de uno lo debe haber escuchado en algún programa, la última palabra de ti cayó sobre el ataúd, Juan, entre lágrimas, recordó el tiempo en que su madre lo llevaba al parque, a ella hay otra cuestión, ¿por qué? Porque ese que, como acá que está en celeste, empezamos a trabajarlo para que el texto tenga vida propia, para que se vea cuál es realmente el sentimiento de Juan sin tener que informarlo, sin tener que decir las cosas como si fuera un mero informe escueto. Entonces, la parte creativa, netamente creativa, tiene que ver con los dos procesos juntos. Hay muchas veces que uno, el otro día me lo preguntaron en un grupo, digamos, ¿qué pasa, Marce, vos inventás todo primero y después le vas poniendo los colores, le vas poniendo las cosas o vas inventando y corrigiendo al mismo tiempo? Y bueno, lo que decía que justamente el, digamos, el autor que ya está bastante avanzado hace justamente eso, empieza a inventar y corregir sin darse cuenta. Es un proceso que uno ni se da cuenta de que lo está llevando a cabo, pero que es no conveniente, es, por lo que hagamos demostrar, necesarísimo. Sin eso no se puede. Ahora bien, si uno dice, bueno, pero esto me va a llevar mucho tiempo, bueno, justamente porque es una obra de arte, te va a llevar mucho tiempo. no es, digamos, en la medida en que no, digamos, haya un compromiso muy fuerte del autor con las cosas que él quiere marcar y bueno, que me lleve el tiempo que sea. Yo, Victoria, entre las sombras, entre un bloqueo de cinco años que tuve, otros proyectos que se me cruzaron, una versión rechazada amablemente por Sudamericana, mi proceso duró 14 años de escritura y es una novela que tiene 180 páginas, pero estoy yo, estoy re feliz de haber este, de haberla publicado, llegó a a dos ediciones, la gente me sigue escribiendo y diciéndome cómo le gustó la novela, etcétera, 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 era bárbaro. Y pude plantear una posición muy clara frente a lo que en medio de mi aventura, a lo que es el tema del héroe, el tema del tipo que sale de su flaqueza para convertirse en un conductor de su pueblo. Todo eso está concentrado ahí en Victoria, entre las sombras. Un buen día se me ocurrió poner, hacer zapping en algún momento y descubrí algo que, bueno, esto va perfecto para la novela y encontré que ahí podía tranquilamente destrabarse. para todo ese proceso fue largo, pero se parece mucho a un proceso de una autora que estuvo acá que un cuento bastante largo, ella venía, no era individual, era grupal como ustedes y el cuento tardó, era largo, insisto, pero tardó dos años en corregirse, dos años de trabajo, de corrección de estilo, de estructura al mismo tiempo también. ¿Y qué pasó? Ella, mientras estábamos terminando la corrección de ese cuento dos años, ella siguió escribiendo por su cuenta, por supuesto, aplicando todo lo que iba aprendiendo en esos dos años lo aplicaba a los nuevos cuentos, y un buen día vino al taller con la gran noticia de que había ganado un primer premio en un concurso, con uno de los cuentos que nosotros no habíamos visto, nosotros no lo habíamos visto. Qué buena cuestión, pero bueno, fueron dos años en donde no hay, ojo, no hay modo de saltárselo. Este proceso para pasar de acá a esto que está acá arriba, no hay modo de saltarse este proceso que estamos haciendo. Es como si me dijeras que Che, Marce, la parte de mojarse cuando uno está arriba del buque, es lo más engorroso que hay, es molesto empaparse de agua, y mirá, si uno quiere pescado se va a tener que mojar el culo para conseguir pescado, esa es la cuestión. Está dentro de las reglas, digamos, como decirte, de las reglas de vida del escritor que uno no deja las cosas como están, porque si no se va a parecer a los autores del momento que son muy muy cacareados y muy promocionados por Página 12 y compañía, pero que a la larga dentro de unos años los vemos en las mesas de saldos sin poder haberse haber vendido porque la gente no es estúpida. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos justamente esa tendencia que es la tendencia que viene de la escritura digamos como decirte viene ya con el paquete ya es es el trabajo que uno tiene que realizar es lo mismo que sé yo el mecánico el taller mecánico uy che es verdad que la parte más engorrosa que hay es meter las manos en el motor y llenársela de grasa y sí y seguro seguro hasta 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 hacer el amor cansa ¿no? se calcula que hacer el amor te cansa tanto como subir cinco cinco pisos por escalera corriendo ¿ves? este y uno dice entonces no hay que hacerlo porque es cansador y bueno ¿qué querés que te diga? ahí ya ya es una cuestión de plantearse uno seriamente qué quiere hacer con su literatura porque este laburo si uno es como la tormenta qué sé yo si uno dice uy qué macana tengo tengo que salir ahora y mirá la tormenta que vino y yo quería que sea un día con sol porque quería digamos quería hacer un asado para mis amigos y estoy todo el día todo el día protestando con eso estoy convirtiendo a la lluvia que es algo hermoso lo estoy convirtiendo ni más ni menos que en un enemigo estoy dándole un rango de enemigo que la lluvia no tiene por qué tenerlo con la gente pasa lo mismo con la gente pasa exactamente lo mismo si vos tenés ganas de considerar a tal o cual un enemigo y bueno te estás perdiendo una amistad valiosa así que por un lado digamos no considerar solamente creativa a la cuestión de inventar sino que la verdadera invención y lo estamos viendo todo el tiempo uno va inventando cuestiones argumentales a medida que va agregando cambios estilísticos no solamente cambios de estructura sino también los cambios de estilo hacen que los argumentos vayan cambiando vayan mejorando así que bueno esto es justamente lo que yo tengo para decir para dar darle riqueza a la respuesta a esta pregunta que yo no considero que haya ninguna respuesta obvia porque nadie sale nadie nadie digamos nace sabiendo este tipo de cuestiones pero si me dan un segundito a ver este les quería mostrar a ver si lo tengo a mano ahí nuestra querida audiencia la está viendo en pantalla pero a ver si puedo también mostrárselos a ustedes en el momento una página de Balzac que está plagada plagada de correcciones una detrás de la otra y voy a decir pero este tipo escribía escribía por kilo y sí sí seguro y tenía tiempo para hacer esto y claro claro y si no lo tenía se lo hacía porque y bueno porque se sabe perfectamente que esa es la manera como se hace la literatura la literatura es es un estilo es una forma de contar una forma de mostrar la vida de los personajes la vida en acción de los personajes y si uno digamos no no opera con determinado tipo de criterios estéticos ¿no? y no va llevando esa vitalidad de los personajes no la va poniendo en el papel y bueno simplemente es un qué nada más que eso y ahí después bueno que te lean el que quiera honestamente una cosa es un resumen argumental y otra cosa es justamente la literatura como un hecho vivo viviente que el cine aprendió muchísimo de esa manera de transmitir la vitalidad la aprendió precisamente de la literatura entonces ¿qué pasó con este autor que acabo de mostrarles la página? bueno en esa época no había siquiera máquina de escribir no había máquina de escribir el autor siempre partió de la base de llegar precisamente a no a esto que está acá que no es nada sino a la vida de la literatura pero esta gente calcula voz no tenía máquina de escribir dos autores fueron en el siglo XIX que empezaron a utilizar esa mágica máquina de escribir fueron Nietzsche por un lado y el otro fue Bram Stoker el autor de Drácula fueron los que primero empezaron a usar máquina de escribir y estamos hablando de Drácula es una novela que se publicó si no me equivoco en 1897 en la época nuestra digamos yo empecé a trabajar con una Remington de los años 30 lo que tenía que hacer yo directamente redactaba a mano escribía a mano esto lo ponía a mano en un cuaderno estábamos los dos jugando cuando Gustavo nos llamó desde una zona de los juegos o la otra lo que decía recién el ejemplo Juan estaba muy triste por la muerte de su madre fenómeno entonces después tenía que agarrar la máquina de escribir una vez que en el cuaderno empezaba a hacer un trabajo parecido que ustedes vieron recién de Balzac hay escritores de la generación mía que por una cuestión de trabajar en una redacción periodística o lo que fuese o que fuera una academia de las que creo que existen todavía la academia Pittman para escribir al tacto digamos utilizaban la máquina mecanografiada yo terminaba todos los días con un dolor de hombros bárbaro porque realmente al no saber cómo se escribe la máquina había que hacer chácate 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 eso sí que era engorroso ahí sí que era engorroso y qué pasaba en la época de Balzac que no había hasta el momento que empezó la máquina de escribir y digamos después la maravilla a fines de los 80 yo tuve una máquina Panasonic que a ver si la están viendo ahora en pantalla que justamente parece una especie de horno a microondas pero y donde cambiar un nombre yo me acuerdo de un personaje un amigo me decía ojo Marcelo que Kowalski con i latina vos lo querés judío al personaje tuyo pero Kowalski con i latina es polaco tenés que cambiarle por y bueno nosotros hacemos Ezequiel si querés ponerle chupamiel Ezequiel lo cambiás por chupamiel en un instante en aquel momento fines de los años 80 con esa maravilla de máquina tardaba tres cuartos de hora en hacer un cambio similar a este ¿ves? entonces es así que era un engorro en ese sentido y uno dice ¿por qué seguís escribiendo? porque no puedo dejar de hacerlo concretamente es eso en la época de Balzac ni siquiera había máquina de escribir como hacían bueno muy fácil el que tenía guita agarraba y se contrataba una escriba él estaba en su casa tranquilo enfundado en su Roche de Chambre con su espuma de pipa de mar iba diciendo la historia le iba contando la historia y el escriba la iba pasando limpio el escriba era un tipo con una pluma iba poniéndole limpio todo lo que le cantaba el autor ¿ves? dice sonó el timbre de salida no, no, no tachá de salida y que diga sonó el timbre ¿no? el tipo iba sonó el timbre ¿qué pasaba con ese manuscrito? ese manuscrito y autógrafo porque también se lo llama manuscrito a lo que está hecho con la mano y estamos hablando de un manuscrito cuando se trata de un tipeo en computadora o en máquina mecánica mecanográfica se llama también manuscrito estamos hablando de una escritura autógrafa escrito con la mano bueno iba el autor una vez que le pagó al escriba y se lo deja al imprentero en esa época no existía el concepto de editor no había editoriales como se las conoce ahora eran todas obras publicadas por uno entonces la figura de editora es bastante tardía entonces ¿qué pasa? el tipo iba con el manuscrito se lo daba al imprentero y el imprentero ponía como lo estamos volviendo a ver ahora en pantalla ponía los tipos a la inversa y era un trabajo que era inmediato por la cancha que tenía esta gente lo veían como un dibujo no leían nada era ta 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 ponían con la mano ta 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 los tipos para que recién ahí se haga la impresión muy bien ¿qué pasaba con esa impresión? se la llevaba a su casa el autor la novela impresa como lo están viendo ustedes ahora esas letras de molde de imprenta se lo llevaba a su casa ¿y qué hacía? bueno este trabajo lo están viendo ustedes ahora la tachadura el cambiar una palabra por otra el agregado todo, todo, todo eso y después de ahí de vuelta a la imprenta para que el imprentero le pase esas digamos esas marcas esos cambios esas modificaciones las pase de vuelta a la imprenta hasta que sale el libro entonces y uno dice Marce pero era para pegarse un tiro en cada huevo y sí y sí pero sin eso sin ese engorro llamarlo así no puede haber literatura y yo me animé a decir que no puede haber nada por lo menos nada valioso es eso o la vida homérica no la vida homérica en el sentido griego sino en el sentido que le da este personaje que estamos viendo ahora en pantalla este señor que se la pasa Homero Simpson que se la pasa tomando cerveza y diciendo estupideces entonces ahí está un poco la cuestión jugarse por algo que realmente uno ama y al mismo tiempo uno dice pero Marce ese quilombo ese quilombo atómico de tener que contratar a un copista no a un tipo una escriba que sí pará 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 el tipo que tenía guita ojo porque si vos eras un poligrillo que no tenías un mango que tenías que hacer y escribir a mano escribir a mano vos estamos hablando del escritor que tenía platita hablemos del otro que no tenía plata y bueno ese tipo te agarrar a mojar el tintero no es de un día para el otro la cosa ojo mojar el tintero escribir a mano y llevar ese manuscrito ese autógrafo llevarlo a la imprenta etcétera 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 y llevarlo a la obra para que llegue al otro los libros nuestros no son para uno son para los demás Abelardo Castillo fue muy claro al respecto Abelardo decía los libros tuyos de tu factura digamos tus propios libros no tienen que estar en tu biblioteca tienen que estar en la biblioteca de los demás ¿ves? bueno pero para llegar a eso es que uno se metió por ejemplo en un taller literario como este ¿ves? esa es en primer lugar y en segundo lugar y en tercer lugar ¿no? primero no hay como saltársela segundo no hay por qué saltárselo este proceso y en tercer lugar si esto a ustedes les parece engorroso piensen en nosotros cuando nos quedamos hasta 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 altas cerdas de la noche haciendo agregados a un manuscrito utilizando la tijera utilizando la el yujo para pegar las distintas partes y poniendo subrayadas las palabras que queríamos que el imprentero las ponga en cursiva ¿qué? sí señor si yo quería poner acá esto los vengadores la máquina solamente hacía esto entonces vos para el imprentero gente de mi generación que está viendo este programa acordar perfectamente al imprentero tenías que esto se podía hacer chaca 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 este subrayadito entonces el imprentero veía esto y decía ah esto lo tengo que poner con caracteres en bastardilla ¿ves? entonces fijate vos que si esto te causa engorro si te aburre y bueno pensá en los escritores que en el mundo han sido hasta la llegada de la máquina eléctrica ¿no? y hasta la llegada de la computadora que fue lo anterior y bueno fue un suplicio y la verdad yo te digo honestamente gente que va al gimnasio no se queja de que le duela a todos y cada uno de sus huesos y músculos cuando vos estudias artes marciales empezás a descubrir músculos nuevos que te empiezan a doler y que eran absolutamente insospechados eh pero me duele sigo yendo y bueno acordate es esto o esto que estás viendo en pantalla ahora bueno contestada la pregunta ¿tienen algo para agregar? porque hoy es un día capital en la vida del preguntador porque si el preguntador me dice no Marce esto no se ha hecho para mí bueno listo ¿qué vas a hacer? si tomás el compromiso de ser escritor sabés esas tres cosas no hay cómo saltárselo no hay por qué saltárselo y la otra si te sirve de consuelo pensá en nosotros los de la generación anterior que no disfrutamos precisamente de esto que yo hago ahora esto que de repente está acá te lo mando para acá flaco es como otra otra cuestión otra cuestión de repente vos tenés la novela toda escrita en oficio ¿ok? toda mecanografiada en oficio impecable impecable la pensás mandar a tal o cual concurso y el tal o cual concurso en las bases dice la novela debe ser presentada en tamaño carta apá vos vas vos vas digamos a la vista previa de impresión que está acá para hacer digamos la impresión agarrás y decís pero para un cacho yo esto lo tengo que pasar ahora a a a oficio sin ningún problema y no hay ningún problema de hacerlo pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? y simplemente no mandar a concurso la novela que ya estaba escrita tipeada mejor dicho en oficio ¿ves? o la otra es pasarse una semana tipeando o mandárselo si tengo guita se lo mando a un mecanógrafo que agarré y me lo pasa todo eso me lo pasa a carta para poder mandar a concurso y lo vas a mandar sin revisar Marce ni en pedo ni en pedo reviso de vuelta todo lo que escribí eso es engorro Carlitos eso sí que es un embole y encima uno lo hacía porque no había otra no había otra no existía en las computadoras no existía para nada todo eso y encima hay otra otra ventaja respecto del trabajo mecanografiado la cabeza de uno del tipo que tiene que tipear mecanografiar su novela su cuento rompiéndose los hombros con la máquina de escribir hacía que uno se clausurara su pensamiento me explico no se me ocurre digamos nada porque no tiene por qué nada por qué ocurrir porque esto que yo tengo acá ya está ya me rompí el alma tipeándolo entonces uno nunca se entera de repente si voy a decir para un cachito che por qué acá en este momento que está acá no le agregamos una linda tormenta porque y bueno para que el hueso el colbillo lo que aparezca en el arenero sea más removible ¿ves? y los chicos están bajo el agua pero mejor todavía porque no tiene nadie alrededor que lo joda entonces dale Marce vamos a ponerle una buena tormenta acá pero lo podemos pensar así porque esto que tenemos acá es al mismo tiempo un borrador y al mismo tiempo un original podemos hacer lo que se nos cante lo que se nos cante con esto hasta que llegue el momento de la publicación bueno ahora voy Carlitos pregunto ¿está respondida la pregunta? ¿te da entusiasmo? agradezco y ahora ahora te hago un solo ¿te da entusiasmo para romperte lo que ya sabés para poder llegar a ser escritor? sí Martín gracias te agradezco fenómeno entonces nada más que hablar vamos a pasar a la corrección de estilo gracias querida audiencia por seguirme acá estas son cuestiones que hacen a la vida del escritor y en la medida en que sean preguntadas por mi gente serán respondidas y que les sirva también para todos ustedes muchísimas gracias den like compartir lo hacemos con todo en esto que es canal taller de corte y corrección hasta pronto